desde que la tecnología nos trajo la posibilidad de conectarnos a través de las redes sociales hay una nueva adicción que surge a partir de esta comunicación virtual te lo pasas todo el día metido en las redes está quizás espiando a las otras personas cuidado este programa es para vos la vida tiene sentido en vivo y en directo animate a disfrutarla sin estímulos artificiales y sin alteraciones de tu conciencia toma nota de cuando estás siendo muy adicto a las redes sociales y cambia para disfrutar tu vida y ser más feliz